acá no podemos parar tenemos que darle palo y palo para hacer funcionar esas fábricas porque estamos modo ahorro peluca creo que estamos en una de las peores etapas nuestras nos quedan dos gramos de plata literal y como 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 me gusta cuando no sé por qué le pasa esto pero como está cuando no se pliega las ruedas este amigo desplegar cosechadora bajar creo que no me da la opción porque no con este la toma de fuerza a ver desplegar ahí está ahora sí bueno vamos a darle vamos a darle a pleno de noche santi ya está ahí ready para la toleada a ver si me hace un espacio wey ahí fui ahí fui fui ya arranqué yo olvídate me mandé una como va llenando esto no? o que lo veis? va tranqui va muy poco va bastante poco miren la plata la tenemos 4.500 ahora te pasa a la la clásica mantenimiento etcétera 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 quedamos debiéndole al estado amigo parece no no esto levanta muy lento acuérdate santi que esto va derecho al camión y el camión derecho para la fábrica porque precisamos esto para la cerveza y precisamos el trigo para la para la de orio para que este después la licencia no sabe ni dónde está la fábrica no este loco pues la licencia no sabe no 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 porque este vos ni sabes verdad que este ni sabes y este no estaba es verdad paima yo olvido de esos pequeños detalles vamos vamos a comentarlo entonces santi te pasamos a comentar que compramos dos fábricas tenemos una primero una de galletita de orio y la de cerveza que la de cerveza no es para que te la tomes es para trabajarla para producir la plata pero me voy a comer la galletita te vas a comer la galletita te vas a comer la galletita de orio este es un goloso hoy si no no viste que él se da margen a que le den palo solo no si si sabrita sabrita se metió eh si 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 nadie le dijo nada y él dijo bueno acá llegué yo para ver para informarles que me como la galletita dijo él sí está bien brother nosotros igual te vamos a querer igual vos tranquilo que nosotros el sentimiento de amistad que tenemos contigo no no va a cambiar amigo mientras que no nos invites a nosotros a comernos la galletita está todo bien viste que nosotros esas cosas no nos gustan por ahora por ahora es que nunca probó no sabe si te gusta o no de aquí a un par de capítulos no sé que capaz que nos empieza a gustar jajaja y para bajar la galletita una birra la primera la primera la primera botellita de cerveza que se produzca va a ser el arranque de la fábrica vamos a tener que probarlo nosotros nos vamos a agarrar una borrachera en la puerta que no vamos a poder ni cargar un palo después tenemos otra cosa que vamos a hacer tenemos que llevar el elevador pedir el elevador a la porque no estamos ni en condiciones para un alquiler vamos a tener que ir a llorarle y bueno nos presten el elevador para poder cargar las sí ahora te digo algo Santi después de la primera venta amigo no nos para nadie ahí sí que no nos quedamos más sin plata está buena la ganancia es copadísimo está buena la ganancia vale plata rinde rinde la moneda vamos a tener que sembrar de nuevo vamos a tener que llevar para completar pero quiero ver si con la primera ganancia con la primera ganancia a ver si podemos al menos ir echando un campito por ahí para dejar todo medio cerca entonces compramos el silobolsa lo almacenamos ahí y a medida que vayamos utilizando vamos sacando y vamos llevando y los campos acá lo usamos para otra cosa vos nabu si pisas tolvero avísale al Santi no más porque yo si si acá yo me descargo en el bol lo que dejaron acá no sé quién fue ah yo está lleno vos yo tengo 78% acá ok qué fotel y la nocturnidad padre si un poco cuantos metí adentro querés venir Santi no no listo jajajaja es una buena es una buena para que pase el audito este que va ahí venga saca este camión de acá sacaremos dos camiones y algo ah para la gente que preguntaba el equipo capaz que hacemos había gente que preguntaba si la barra de led de arriba del volvo funcionaba si miren funciona todo perfectamente en el volvo amigo acá tenemos mod de calidad amigo exacto todo lo que le sacamos la calidad somos nosotros que somos unas pistolas bárbaras y no le damos el provecho que tenemos que darle al mod pero bueno está esos son dos pesos aparte hacemos lo posible hecho si uno intenta voy a dejarlo pasar para atrás antes de romper algo que no quiero romper nada bueno mirale todo para atrás tiene una luz naranja detrás de la copa amigo se quemó la lamparita y no teníamos manera de cambiarla era lo que había en el momento brother lo pusiste ahí este loco vino la licencia a criticarme todo me critica todo lo poco que tenemos ya se van a venir tiempos mejores bro vamos a tener la posibilidad de una dijo el santi vendo zorra único dueño año 2006 randón todas las luces funcionando etc etc ya vamos a poder tener un pasa que no estamos a tu level santi todavía claro a este pibe traigan la gotita porque este pibe está despegado vamos arriba este tipo sabe lo que hace como van ahí yo acá ya lo tengo casi ligueado si ya gané a ver si podemos sacar bueno llevándole dos camiones son son 55 y vos llevas 50 quedaría a la mitad ya daría para que arranque a trabajar tranquilamente los primeros 10 pales yo creo que le va a dar para si si yo creo que 10 pales le va a dar para sacar y lo más seguro no perdón 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 no se cuantos pales saca la de la cerveza se que la de doyo te tiras 10 pales tenes que ir y correr los pales vas a correr los pales y automáticamente te vuelve a tirar no se la de cerveza cuantos nos saca solo vamos a tener que estar chequeando ahora puede ser parecido igual puede ser parecido una cosa que vamos a hacer es vamos a aprovecharlo ahora mientras que ellos van produciendo vamos a intentar hacer otra siembra intentar hacer la siembra de la cosecha y dejar algo guardado claro para desarmar baranda después para poder cargar todo eso y y llevar a vender porque esto se llena si fíjate que hice una pasada allá y un cuarto campo de este lado y ya tengo y ahora me hice tres vueltitas acá y ya quedo un 50% si que debe quedar aparte del medio no más la cruzada del medio si debe quedar el medio bien voy a intentar arrancar por ahí si voy a pegar la vuelta acá que soy un boludo importante porque me tendría que sentar a probar el gps y darle una configuración como un agente porque se lo puse a la máquina y no lo estoy utilizando claro no le importa no estoy en momento ahora no estamos en en el momento de usar gps estamos en el momento de pensar que la economía estaba si f estamos justo justo solo que año malo para nosotros joder estamos a media hora de quedarle viviendo a medio pueblo a menos a 20 minutos claro ¿dónde está Tolveros? acá no toda la luz apaga no no yo te pienso encontrar la luz apagada de la cosechadora ah pero porque está lejos ahí ahí se empezó a ver ¿Cuánto llenó la escaña? ¿Cómo va la escaña de llenado? La escaña tiene 14 mil y poco Ah, nada No llenó el elemento ahí Ay, pero a ver Urgente, amigos Urgente El fumigador Sí, sí Vamos a empezar a darle al 100% a los campos Porque ya está Vamos a perder un poquito más de tiempo Pero bueno, vamos a aplicarle cal Vamos a dejarlo Aparte creo que la segunda o tercera Creo que esta ya es la segunda siembra directa que le mandamos Así que creo que ya es hora de pegarle una buena araba Darle Darle cal Abonarlo 100% Y sacar un poco más de provecho Porque ya que esto fuera arroz Bueno, imaginate si hacemos algo con el arroz Sí Que esto fuera arroz no pasa nada Pero esto no rinde un carajo Ni más nosotros que no le echamos nada arriba ¿Qué es el talvera en la autoridad? El talvera está durmiendo Seguro Sí ¿Qué te va a dormir? Talefacción Está plena ¿Qué iluminación? Venite Santi Que tengo Un regadito pa' vos Hostia Ahí va Qué equipito pa' ahí No tiene lugar el tubo esto? No 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 Ay, 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 ay ¿Vale? Ay, casi lo Lo pasan pa' otro lado Bueno, ¿cómo estamos ahí, Santi? ¿Cuánto quedaste? Nah, con un 40% me dejé Está lista Eh Voy a prender las luces jugando regalado Bueno Para un poquito Tengo el Volvo acá ¿Para qué te voy a decir que tengo el Volvo? ¿Con cuánto me queda el Volvo acá? Che, el Volvo está con 78% en el camión Santi, ¿querés? Eh Porque ya el escaño ya está Ya está con algo Completate solamente el camión El camión Sí Yo estoy yendo para ahí contigo Vení, tenés, vení, tenés Que ahora hacemos eso Primero vamos a Dale Veníte con nosotros que vamos a andar acá Que Santi se llene el camión Ah, pata me dejaron No Ah, F Lo dejamos en medio del campo a pata Escuchá Cargate tú en el escaño, Santi Cargate tú en el escaño Vamos para el silo Vamos a hacer así Vamos a hacer la cosecha Si Hacemos la cosecha completa Tiramos todo en el silo Después hacemos otro día Vamos Cargamos todo y le llevamos de una Ah, la pantalla es aquí Si, si, traemos para acá adelante Efe, yo voy sin luces Acá cargamos en medio de la calle Puta un nuevo plat Oh, si Es madrugada, no debería andar prácticamente en ahí Si, pero ahí atravió en auto Pará acá, acá dejé Ahí arreglo Ah, ya ves que ese poco de trigo acá De trigo que se va Ah Mirad 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 Si, y ahora Digo, mira Estos locos están haciendo relajo Estos locos están haciendo relajo Estos locos están haciendo relajo A ver Me bajo y le digo cachitazo Seguro Derecha e izquierda Piñan la pera Nos vemos Que aprendan Si Que aprendan Que aprendan Esperen un poquito Ya, camión acá contra la ruta De Rutovic Vamos a seguir acá para luces Le dejaré las balizas prendidas para que lo vean Si no? Este Porque no nos andan las balizas en acoplado Yo voy a dejar Ah, si funciona así Si, 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 si Están funcionando Están funcionando Vamos a seguir con el trigo Nau Dale Seguimos todo de una Yo puedo Lo debido Dependiendo de la duración Tranquilo que 0,3 Ya sacamos todo de una Santi, vos Vos Si querés Si querés Diga Mientras que nosotros estamos Cosechando Mientras que no Mientras que no pisamos tolva Si querés Si querés Ya irte arando El campo este que fuimos sacando Eh, si Nada buscásemos Dejamos la hilera de paja O aguantamos una más Y después cuando tengamos Una más diga Dale Mandamos Dale Este Santi Santi Ya para ir adelantando Así Ya vamos Vamos a arando Vamos a buscar cal Después Echamos cal Pum Pa Y vemos A ver Como va la fábrica A ver si Por lo menos sacamos Para comprar esas Cositas que nos faltan Voy a dejarlo Aca Uy No tenemos el carro del aca Lo boludo Como bueno Si lo robaron Si lo vendimos Lo vendimos Y nunca que nunca compramos otro El día que vendimos otra maquinería Lo vendimos Si Después hacemos una Vemos darle Vemos de De ver la fábrica A ver que no Cuando produzcan Lo que le de Y bueno Veremos Si no de última Nos mandaremos un contrato Un contrato Ahí que veamos Que por lo menos Si nos da para comprar El El carro ese Que no se como se llama Si Siembra directa O arabo No no Pai Vamos a arar Arar pa Arar Igual Podrías usar otro El John Deere Si claro No se porque dejó La Tolvay No se porque Tenía 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 el John Deere ahí Tirado Porque ya canta monete Y Ya canta monete Y con Les dejó la Tolvay Y se manejan Pios Como van Con la cosechadora Esperá Si Tiro con la cosechadora Esto llena Opa No se que toque Pero algo toque Esto llena Llena mas lento que el No se si va mas lento que el No se pero Capaz que en este campo Vamos a quedar con unos 80% A los dos Yo voy 44 Vamos a llenar A finalizar Yo ya voy 44 45 A ver como Vemos como terminamos De este obviamente vamos a sacar mas Pero Si Porque tenemos otro campo allá Si Si ya vamos aprovechando los tiempos Ya que somos los tres Vamos a levantando lo máximo posible Claro Ya para ir ya Sembrando 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 mas rápido Y Para dejar un poquito de stock Viste Después si Después que tengamos un poco Para decir bueno Estas las fábricas dan 100% Y tenemos como pagarle un 50% de mas Ahí arrancamos Porque hay gente que me dice que se viene el trigo Gente que me dice que se viene el sorbo Yo ya no entiendo mas nada Estoy quedando loco Si si Estoy quedando loco Voy a tener que directamente meterme en google O hablar Con alguno de los muchachos Con el Adrix Preguntarle a ver vos Escucha que es bien lo que se viene Entonces ahí Mandarle una Mira A eso Mira que el sorbo se vende re lindo Si El sorbo acá en el juego se vende muy bien No 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 Si tenes el sorbo se cosecha con esto No 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 Si El sorbo se cosecha con la otra Que va cortando y te va tirando al camialla No No Eso no es el maíz Que después Que lo sacas verde Lo sacas bien Si En serio boludo Voy a tener que buscarme una cosecha de sorbo Porque Acá en el juego por lo menos Acá en el juego te marca que es con el cabezal Común Si Puede ser Andas a ver Acá al sorbo se le dice el micropicado No se bro Cuestión de bicharlo Yo de esto se lo que más o menos se de química Nada Nada Olvídate Pai Estoy Desentendido totalmente fuera de la materia estoy 84% Voy a aprovechar a descargarme Acá Me voy a descargar en el boludo Pero lo que echamos Santi Lo hacemos como se haga acá Como lo veamos Que se hace acá en Uruguay Si El tema que Que la máquina lo admita Las máquinas del juego lo admitan y Claro Claro Bueno ¿Qué fue por la descarga? Ahí está Hay tráfico Hay Complicada la mañana La madrugada, perdón Escucha que hago Me voy para otro campo Dale Bien Como quieras vos Porque acá te maneja vos Más o menos ahí te maneja Si, si Me quedo un par de pasajes acá Ya me voy haciendo toda la cabecera yo De una Dale Me voy a poner toda la cabecera ahí Espero que no vengan ahí Esa caña ahí hay que intentar eliminarla Porque Porque En realidad no No se rompe No hace nada No Claro A ver si si podés Cuando te venga en auto Arrima la tola para acá Dale Los camiones jala ahí Nomás 0-3 Por los camiones y nos conectamos Porque No es necesario ahora Traerlo ¿Cómo vas Santi? Acá vamos buenazo Acá vamos buenazo Acá vamos buenazo hijo Con Me tome un par de revité Con el arabo este Que va Lo loco Con el arabo este En un par de pasadas pronto Es un toque Vamos a implementar algunas cositas nuevas ahí Santi Vamos a meterlo Porque A la hora que nos estamos haciendo esto Todavía Hay mucho video que no salió Entonces Que no estás ni enterado De lo que pretendemos hacer Una de las cosas que vamos a hacer es Bueno Uno de los modos que bajaste Es arrancar con el tema de los fardos Para hacer algo distinto Para aprovechar un poco más De lo que sale De De cada cosa que sembramos Digo Aprovechar al 100% ¿No? Del grano Lo que Lo que es Echable Lo que no Y aprovecharlo al máximo Entonces Vamos y hacemos Algunos fardos Tranqui Vamos haciendo fardos Vamos guardando Al día que tengamos dos camiones completos Cargamos y vendemos Chau Chau Suerte Chau Chau Gracias.